El momento crucial en la carrera política de Pedro Castillo se produjo el 7 de diciembre de 2022 durante el intento de golpe de estado. En esa fecha abandonó rápidamente el palacio de gobierno junto con su familia con dirección a la embajada mexicana. Posteriormente fue trasladado al penal de Barbadillo, donde actualmente cumple prisión preventiva mientras se le investiga por presuntos delitos de rebelión y conspiración. Este día mencionado perdió la presidencia de la República debido a una vacancia en el Congreso. En medio informativo, la República accedió a la información de la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, en el que se guarda información sobre el pago de remuneraciones y otros beneficios laborales a altos funcionarios de palacio de gobierno. En estos archivos figuran tres montos pagados al expresidente Pedro Castillo, los cuales son posteriores al día 7 de diciembre de 2022. Tras el golpe de estado, Castillo Terrones recibió el pago de 19.200 soles por tres conceptos. 3.200 soles presuntamente por remuneración de elección política, 300 soles por aguinaldo y 15.700 soles por asignación especial extraordinaria. Estos dos últimos montos corresponden al pago por gratificación. Este fue uno de los privilegios económicos que mantuvo al jefe de estado, pese al quiebre constitucional que protagonizó. Desde el despacho presidencial se informó a este medio que el desembolso corresponde a las planillas procesadas y pagadas en el mes de diciembre de 2022 a Pedro Castillo en su calidad de ex servidor público, quien se desempeñó como presidente de la república hasta el 6 de diciembre de 2022. También se precisó que no se le otorgó ningún otro bono adicional al pago ya realizado. Dicho el servidor público no percibió depósito alguno en el mes de diciembre de 2022, correspondiente a algún bono en su calidad de funcionario del estado. Esa declaración debido a que en diciembre es un mes que el estado suele otorgar pagos extras a sus trabajadores. Por otro lado, el expresidente Pedro Castillo de Rones percibe una pensión vitalicia de 15.600 soles mensuales en su calidad de expresidente de la república, aún estando privado de su libertad en el penal de Barbadillo. A la fecha existen varios proyectos de ley, tanto de la izquierda de Perú Libre y de la derecha de Anzapais, para eliminar o reducir ese beneficio constitucional para ex jefes de estado, aunque ello no afectaría a Pedro Castillo Terrones al no poderse le aislar de manera retroactiva. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres de lo que ocurre en el Perú.